esta vez bárbara está bastante molesta con daniel prácticamente le dice que el por qué le tuvo que decir a mario sobre su amor y que prácticamente ella no quería decirlo en este momento para eso a ella le estará costando deshacerse de su hija pues prácticamente lo único que quiere es tener al lado a sus dos hijos pero ahora déjame saber en un comentario después de la amenaza que le hace esta vez pues mario diciéndole que si ese niño logras y es de daniel pues prácticamente él hará lo posible por quitarle a su hija y que no la va a volver a ver jamás pero déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto sobre lo que tendrá que hacer esta vez bárbara tú tú crees que ella tendrá el valor de decirle a mario que el hijo que espera es de él o prácticamente podría arriesgarse a perder a su hija maca déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en la próxima que estés muy pero muy bien